Musk compró Twitter y ya no será gratuito. Después de varios meses de negociaciones, desconfianzas, demandas, el multimillonario terminó comprando la plataforma por 44 mil millones de dólares. Y como nuevo dueño de la plataforma, comenzó despidiendo a los máximos responsables de la compañía y planea eliminar 3.700 puestos de trabajo, lo que equivale a la mitad de la plantilla de esta red social. Su intención de tener control absoluto sobre una de las plataformas más poderosas del mundo es bastante evidente. El magnate quiere flexibilizar las normas para la vigilancia de contenidos nocivos como la desinformación o el discurso de odio y ha dicho que traería de vuelta a la plataforma al expresidente Donald Trump. Pero uno de los cambios más criticados hasta el momento es que planea cobrar servicios de suscripción, la cual aseguró que tendría un precio ajustado por país de acuerdo con el poder adquisitivo, pero vamos, que ahorita es gratis en todo el mundo. Lo cierto es que su llegada representa un punto de inflexión en la trayectoria de la plataforma y de las plataformas digitales en general, pues ejecutar la visión de quien se considera un absolutista en la libertad de expresión sin duda abrirá debates en torno a la moderación de contenidos, la publicidad y en última instancia podría redefinir la misión que cumple el social media en nuestra sociedad.